Hola amigos, hace unos días llegaron a mis manos este precioso libro que se llama Alfileres, de la autora Carmen Herrera Caballero, un precioso libro de poema. Lo estuve ojeando y me paré en uno que me impactó, como todo, pero este me impactó mucho, que se llama Si te llamo amor. Entonces cogí, me encerré en mi habitación, cogí la guitarra, empecé a meter acordes, le puse voz y la verdad es que yo me emocioné, me encantó. Y entonces voy a cantarlo para vosotros, por si os gusta. Si un día te llamo amor, puedo. Si no tengo en quien creer, puedo. Puedo. Si me mata la ansiedad y te busco en que no estés, puedo. Puedo. Si me sobra la ilusión, puedo. Si me queda algún después, puedo. Puedo. Si me falla la razón y me asusta enloquecer. Puedo. Si yo te llamo amor, quisiera que tú entiendes, que tú eres la estación para este corazón. Puedo. Si me sobra la ilusión, mientras no tiene primavera. Puedo. Si yo puedo. Puedo. Si me falla la razón y me asusta enloquecer. Puedo. Puedo. Que soy un libro abierto, que a veces me extiento y arrastra conmigo lo que siempre querí. Y dijo, que soy un libro abierto, que a veces destierro y arrastro conmigo lo que siempre he querido. Puedo, si me sobra la ilusión, puedo, si me queda un despues, puedo, puedo, si me falla la razón y me asusta enloquecer, puedo. Que soy un libro abierto, que a veces destierro y arrastro conmigo lo que siempre he querido. Que soy un libro abierto, que a veces destierro y arrastro conmigo lo que siempre he querido. Mi amigo, mi amigo.